Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a DICE Legacy. Nuevamente seguimos expandiéndonos. Tenemos dos dados aquí todavía esperando. Tenemos un tercero también esperando. Me gustaría tener un explorador. Como ven, ahora ya tenemos 43 dados. Vamos a pensar un poquitito lo que hacemos. Vamos a agarrar estos dos. Vienen para aquí. Este espera aquí. Este lo ponemos a... ¿Por qué? ¿No me deja soltarlo? Creo que toqué algo mal. A ver. Ah, está como agarrado. No. Bloquear. Ahí está. Listo. No, no lo sé. Algo toqué y se había bloqueado el dado. Bueno, y a falta de exploradores tenemos tres exploradores. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios si les está gustando el juego. ¿Qué les parece? Si ustedes lo han jugado. Si se han trabado en alguna parte. Realmente, más adelante van a ver cómo se va a empezar a complicar todo lo que es la gestión de los recursos, dados y demás que vamos a tener a roletes. Seguimos tirando dados. Seguimos. Tenemos acá el que está medio roteli. Tiramos todos estos dos. Uno por aquí. Otro por aquí. Y este lo guardamos. Tenemos que, me parece que empezar a darle de comer algún que otro dado. Tenemos 14 ya dados. El frío se recruece. Se aproxima el invierno. Pronto nuestros campos se laran y aventurarse en la naturaleza será peligroso. Debemos asegurarnos de que tenemos suficiente madera para nuestros generadores de vapor. Tenemos que sobrevivir. Entendido. Bien. Se viene... Sobrevive el invierno. The winter is coming, señores. ¿Y cómo va a venir? Durísimo, señores. Durísimo va a ser el invierno. Van a ver en qué se va a convertir esto. No vamos a poder plantar. Y eso realmente va a ser un problema. Vamos a sacar otro dado más. Ya tenemos 15. Estamos en un buen número de daditos. Y lo que tenemos que empezar a hacer es a meter generadores de vapor en donde podamos. Como ven, tienen un radio de acción los generadores de vapor. Lo que no sé, poner este aquí o este de este lado. Tenemos que ir agarrando todo, digamos, todas las zonas para que no haya ninguna sin generador. A ver, voy a frenar un minutito. Si ponemos este aquí me quedarían esas dos casitas ahí libres. Que de la única forma que las agarre es poniendo esto aquí. Lo que pasa es que eso nos lleva a tener el doble de generadores de vapor que los necesarios. Bueno, algunos sí se puede quedar. Aquí me parece un buen lugar para poner uno. Voy a agarrar estas casitas de abajo y las de arriba. Vamos a empezar a construirlos porque luego... Pasa el tiempo y ni nos damos cuenta y nos quedamos y nos morimos de frío. Este llega hasta aquí. Ok, tendremos que tener uno que cubra la zona de arriba. Y también esta zona de árboles y de mina de hierro. Bueno, hay muchas cosas aquí que tendríamos que... Lo que pasa es que no tenemos hierro. Ok, así que por ahora vamos a construir ese. Este lo vamos a poner a comer ya que no lo necesitamos ya. Este también lo ponemos a comer ambos. Que nos den algo de sobrevida a los dados. Estos los vamos a bloquear. Si podemos... Bueno, no sé qué toqué. Continuamos... Ah, toqué la tecla de Windows. Bien. Este tiramos, tiramos. Este si me interesa. El tema es hacia dónde vamos. Tenemos otra mina de hierro, ¿no? Sí, así ya recogemos de a dos el hierro y podemos meter otro generador de vapor lo más rápido posible. Bien. Una de las cosas que también hay que construir es... Eh... Producción... ¿Dónde? O era manipulación o bienestar. Auspicio, taberna, botica. Que lo que nos va a permitir es curar a los dados enfermos o que han caído en realidad o que están heridos. ¿Dónde está ponerla por aquí? Sí. Está bastante a mano. Lo que pasa es que esto también necesita dos de construcción. Así que vamos a necesitar constructores de todos los tamaños. Este por aquí. Este lo bloqueamos. Tiramos. Tenemos dos. Que este lo mandamos de vuelta a la mina de hierro. Y este, este lo mandamos aquí a sacar algo de madera. Bien. Bien. Cuatro mil dados todos juntos. Eh... Y eso significa que estos dos ya pueden levantar la cosecha. Por ahora se puede cosechar. Eh... Estamos en el final del verano. Cuando ya esto empiece a cambiar de color, vamos a tener problemas con... En realidad, vamos... No nos va a permitir más plantar ni recoger el trigo. Bien. Un trabajador para aquí. Este aquí. Estos dos. Tenemos uno y uno. Piedra tenemos trece. Estamos bastante bien de piedra. Vamos a poner este aquí. Y este me gustaría... Bueno. Que sea un trabajador para construir. Un constructor, mejor dicho. A ver si toca nada. Nada. Tampoco. Tiramos. Nada. Nada. Dios. Que difícil a veces es... Encontrar el correcto. El problema es que no lo quiero sacrificar. Vamos a mover esto aquí. A veces... Conseguir el dado que necesitamos en el momento que lo necesitamos es... Difficilísimo. Este lo podemos poner aquí. Aquí ya tenemos un espacio más que vamos a utilizar prontamente. Y estos también los voy a tratar de utilizar que saquen la mayor madera posible. Porque necesitamos también tener madera para prender los generadores. Y creo que ya podemos plantar otro. Este llega hasta aquí. Este llega hasta aquí. Nos queda afuera la casa. Pero la casa podemos no utilizarla en invierno. Este estaría bueno tenerlo en esta zona. Porque nos va a dar calor en todo esto. Vamos a poder generar madera. Que también es importante. Tiramos dados. Este aquí. Y estos dos. Que son los constructores. Aquí ambos. Bien. Todavía no me he recuperado del todo de la garganta. Siento un poquito áspero todo el asunto. Así que... Nada. Hay que cuidarla. Tenemos aquí para entrar en conversaciones con esta aldea. Pero... Ahí tenemos el nuevo dado también. Por ahora no lo vamos a hacer. Este lo vamos a bloquear. Este ya puede seguir levantando. Vamos a seguir levantando hierro. Que lo vamos a necesitar. Dos espadachines. Este también lo bloqueamos. Y este que levante unas herbolarias de por ahí. Mina de piedra. Ok. Bien. Ya tenemos la botica. Podemos curar al dado este que estaba enfermo. Vamos a prepararla. Cuando toque por aquí. Nos encargaremos de... De curarlo. Bien. Frenamos. Esto es a plantar. Este lo bloqueamos. Tenemos un montón de constructores. Pero tienen que comer también los constructores. Así que lo ponemos por ahí. El problema es que esto... La exploración va a ser difícil. Vamos a... Vamos a utilizar uno de estos dados. Puede ser que lo maten. O algo por el estilo. O que resulte herido. Lo más probable. Pero bueno. Cajas del oficio. Y este lo bloqueamos. Porque también le vamos a dar de comer en cuanto podamos. Vamos a darle de comer. Ahí está. Frenamos. Bloqueamos. Estos dos. Este. Bueno. Este puede sacar algo más de aquí. Y este también. Bien. Bueno. Por ahora. Como ven. No hemos tenido ningún tipo de problema. Bueno. Se ha encontrado un pequeño campamento. La población parece agresiva y salvaje. Por desgracia. El explorador fue descubierto por un guardia. Mientras intentaba colarse en el campamento. Sin duda. Se volverán aún más recelosos ante nuestra presencia. Desafortunado. Le pegaron un par de golpes. Vamos a tirar. Y vamos a llevar a curarlo. Esto lo va a curar. No le va a restaurar la durabilidad. Pero sí. Le va a devolver la vida esta que ha perdido. Este lo bloqueamos. Aquí tenemos dos. Que lo vamos a utilizar. Y aquí tenemos tres. ¿Qué más tenemos? Campamento de guerreros. Hostil. Ok. Bueno. Podríamos. Podríamos. Pensar. Ya. En generar. O empezar a generar ciudadanos. Vamos a la escuela. La escuela lo que va a permitir. Es convertir dados de. Vamos a ponerlo de este lado. Para que esté. Junto a nuestra casa. Va a permitir. Convertir dados. De campesino. En dados de. Ciudadano. Uf. Este hay que bloquearlo. ¿Y para qué vamos a utilizar los dados de ciudadano? Ya lo vamos a ver. Son dados. Especiales. Que. Tienen otras habilidades. Que los. Campesinos. Y que. Realmente. Empiezan a adentrarnos. En lo que es el. El juego más profundo. ¿Sí? Con el tema. Sobre todo. De las tecnologías. Frenamos un minutito. Este lo tenemos que bloquear. Sí o sí. Esto se está construyendo. Estos dos no nos sirven para nada. Así que. Hacemos otro tiraje. Vamos a sacar un par de. Esto. Tenemos. Este habría que bloquearlo. Porque ya no nos sirve. Y no lo vamos a. Sacrificar tampoco. Tampoco. Bien. Estamos a punto. De entrar en invierno. A punto. A partir de que. Empiece el invierno. Va a haber probabilidades. De congelación. En los dados. Hay que estar muy atento a eso. Y tratar. De que se mantengan calentitos. Para que. No se congelen. Para construir. No tenemos nada. Así que seguimos tirando nosotros. Hay que recoger mucha madera. Eso sí. Porque si recogemos madera. Vamos a poder. Llenar los generadores de vapor. Bien. Frenamos. Este hay que darle de comer. Para aquí. Como ven. La comida empieza a bajar un montón. Esto es un terreno de casa. ¿Verdad? Sí. Tenemos que tirar. Este bloqueado. Este bloqueado. Este lo podemos poner a curar. Este vamos a tirar. Y no mucho más. Ah. Para curar. Tenemos que llevarle las hierbas. Hierbas. Ahí está. En 20 segundos está curado. Bien. Tenemos otro disponible para comer. Ahí estamos. Tiramos nuevamente. Tiramos nuevamente. Vamos a sacar algo de comida de por aquí. Este lo vamos a bloquear. A ver si antes que llegue el invierno nos permite una cosecha más. Frenamos. ¿Y qué tenemos aquí? No mucho. Bien. Bosque. Bosque. Acá estamos sacando comida. Acá piedra. Bien. Vamos a convertir un dado de campesino en un dado de ciudadano. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Este también vamos a bloquearlo. Porque hay que darle de comer a la mayoría. Bien. Se acabó uno de los bosques. Frenamos. Levantamos. Levantamos. El resto hay que darle de comer. Por ejemplo a este. Nos estamos quedando sin comida. Sí. Pero podemos generar más comida. A través del trigo. Que fuimos levantando. Y lo hacemos en el molino. El molino nos va a dar algo de comida. Bien. Bloqueamos a este. Con el alt. Ahí está. Y seguimos tirando de los dados. Comida. No. Vamos a ponerlo por aquí. Algo de madera. Y a esperar. Bien. Tendríamos que. Tendríamos que. Frenar esto un poquitito. Vamos a ir. Dándoles de comer. Es la última comida que tenemos. Igual. Aquí vamos a generar más. Este lo vamos a poner. A continuación. En el terreno de casa. Este lo bloqueamos. Y este. También lo bloqueamos. No podemos hacer mucho por ahora. Bien. Lo que quería hacer. Nosotros. Vamos a hacer una escuela. Vamos a sacar el primer dado. El primer dado. De. Digamos. De ciudadano. Pero. Ahora. Lo que voy a construir. Es un taller. En el taller. Vamos a producir el conocimiento necesario. Para llevar adelante. Investigaciones. Igual. Quiero ver. Si podemos. Si podemos construirlo aquí. En realidad. Tendremos que construir dos cosas. El taller y la cervecería. Porque se nos van a. Se nos van a. Congelar algún que otro. Ciudadano. Ciudadano o dado. Pero vamos a poner el primer taller aquí. En esta zona. Aquí. Ahí está. Está Justelli. Bien. El problema que tenemos es que. Necesitamos. Ahí está. El campo vecino se ha convertido. En ciudadano. Los dados de ciudadano son diferentes. Tenemos. El de los engranajes. Que ya conocíamos. El constructor. Que también ya conocíamos. Y además tenemos ahora el del librito. El del librito que es. Es un dado especial. O es una cara especial. Que lo que da es conocimiento. El conocimiento se utiliza en la escuela. Pero para eso. Perdón. En el taller. Pero para eso tenemos que construirlo. Primero el taller. Y el tema que necesitamos. Vamos a utilizar otra de las caras del lado. Por ejemplo. La de construcción. Para generar estos tres que necesitamos. Para construir el taller. Frenamos. Ponemos a comer. No tenemos comida. Es un problema gravísimo. Vamos a sacar estos dos. Los ponemos aquí. Porque tampoco quiero que se me acumulen demasiados aquí. Porque no quiero descartar dados. Y piensen que estamos jugando ya con 17 dados. Frenamos. Ponemos otro a levantar la comida. Tiramos. Tenemos otro para construir. Ya van dos. ¿Y qué podemos hacer? Podemos levantar más comida. Bueno, no. En realidad más comida no podemos levantar. Porque no tenemos comida por ningún lado. Vamos a sacar la piedra. Vamos a sacar algo de madera. Y... Este lo vamos a aguantar aquí un minutito. Vamos a hacer algunas tiradas. A ver si podemos conseguir un constructor. Nada. Hasta ahora. Cae el invierno. Frenamos. No tenemos constructor. Sí tenemos constructor. Ahí está. Y con eso vamos a empezar a construir. Primera parte del invierno. Probabilidad de congelación 5%. Muy baja. Yo todavía no voy a prender los generadores de vapor. Puede ser que se congelen. Sí. Pero es algo que está ahí en veremos. 5%. Al fin y al cabo hay un 95% de que no se congelen. Así que vamos a ir por ese. Bueno. Tenemos la primer ley para aprobar. Prosperidad. Cualquier dado puede usar las casas. Realmente no sirve para nada. Aumenta en uno los recursos recogidos de todas las ubicaciones dentro de los distintos campesinos. Todavía no tenemos distintos campesinos. Así que por ahora no nos sirve. Y después los dados de Ciudadanos tienen una probabilidad de 15% de otorgar uno de conocimiento cuando se usen en Distritos Ciudadanos. Esto es muy interesante. Porque podemos poner un Distrito Ciudadano y además que nos den más conocimiento del que van a generar. Así que vamos a utilizarlo. La clase de campesinos ha bajado. Digamos. Porque hemos rechazado la política propuesta por ellos. Y hemos aprobado la de los Ciudadanos. Pero eso a medida que vayamos pasando van a ver que vamos a tratar de... De alguna manera, por ejemplo, este Distrito lo podemos convertir en Campesino. Y este Distrito me encantaría convertirlo en Distrito Ciudadano. Para ganar esas bonificaciones. Bien. Frenamos. Morphe. Lo primero. Necesitaríamos uno para ir generando un poquitito más de Morphe. Ahí está. Vamos a utilizar el trigo que recogimos. Esto todavía se puede arar. Solo funciona durante el verano. Pero no sé por qué nos deja ararlo. Entonces. Vamos a poner uno. No. Realmente este. Zona de casa. No me importa. Vamos a utilizarlo. Esto no me fijé si realmente si quedaba ahí en cola se podía seguir utilizando. Que es lo que creo que está pasando. Vamos a frenar este. O a bloquearlo. Este lo vamos a convertir en Ciudadano. Porque necesitamos seguir generando Ciudadanos. Otro dado de Ciudadano. No tenemos Morphe. En cuanto al Morphe en dos segundos. Ok. Esto lo podemos tirar. Este lo bloqueamos. Este lo seguimos tirando. Frenamos. Ya tenemos Morphe. Sí. Tenemos para darle a uno de comer. Tenemos acá un cuello de botella importantísimo. Con el tema del Morphe. Muy, muy grande. ¿Cómo estamos? 5% de congelación todavía. Vamos a seguir tirando un poquitito de la cuerda. Aunque no mucho más. Esto ya se ha congelado. Así que no lo podemos utilizar. Vamos a tirar una vez más. Este lo vamos a bloquear. Y... Este lo vamos a poner en la mina de hierro. Sí. Lo que tendríamos que construir, sí. Es un lugar para generar cerveza. Y este también hay que frenarlo porque nos quedamos sin dados. Vamos a crear una cervecería para hacer a partir del trigo algo de cerveza. Vamos a ponerla por aquí abajo. Y vamos a necesitar algo de comida y empezar a generar. Ah, tendremos que haberlo puesto aquí alguno en el terreno. Uno se ha congelado ya. ¿Ven? Lo que le decía. No podemos... Digamos, este dado no lo podemos utilizar hasta que se descongele. Bien, este lo vamos a poner aquí. Aquí, a darle de comer. Pero no tenemos morfi. Ahí vamos a sacar algo de morfi. Bien, frenamos. No sé cuál es la probabilidad. 5%. Es bastante baja. Vamos a aprender entonces igualmente los... Porque si ya se están congelando con el 5% de probabilidad... No me quiero imaginar cuando baje un poquitito más la temperatura. No. Esto necesitamos trigo para generar. Bueno, 11 segundos. Vamos a poder darle de comer a otro. Frenamos porque hemos terminado lo que es el taller. Vamos a tirar nuevamente. Este hay que bloquearlo. Estos dos no. Pero vamos... Por ejemplo, tenemos uno que tiene un ciudadano con nivel 2. Esta cara del lado tiene un nivel 2. ¿Qué significa? En el campo de trigo siempre nos pide 2. Del de los engranajes. Entonces, vamos a poder utilizar ese para... Por ejemplo, utilizar un solo dado en el campo de trigo. Pero no es el caso ahora porque realmente no tenemos... No podemos plantar. Pero sí, vamos a agarrar a este ciudadano. Vamos a meterlo aquí. Para que se ponga a estudiar. Necesitamos dos más como ese. Por eso estamos haciendo más en esta casita. Que es la escuela. Y vamos a ver si ahí ya tenemos otro convertido. Frenamos. Vamos a meterle comida a este. Comida estamos generando aquí y aquí. Hay que estar muy atento porque vamos a seguir generando comida. Tenemos el segundo de estos. Y este... Ah, el problema es que no tenemos... No tenemos... Y este está fuera de los límites. Este se va a congelar si lo usamos así. No tenemos suficiente comida para generar otro ciudadano. Ese es el problema. Tendremos que crear... Sí o sí. Lo que pasa es que tenemos un montón de dados parados. Necesitamos dados constructores. Cuatro dados constructores. Necesitamos. Frenamos. Vamos a poner este aquí. A esperar que salga un poquito de comida. En un segundo sale. Frenamos. Necesitamos dados que construyan. Porque... Necesitamos meter... Tanto la cervecería como la taberna. Este aquí. La cervecería para generar cerveza. Para generar cerveza y la taberna. Para que se la puedan tomar y se descongele. Bien. Necesitamos más constructores, señores. No nos sirve. No nos sirve. Un constructor más. Ahí está. Este lo vamos a bloquear. Porque lo quiero utilizar con... Esto en cuanto se... Se termine y levanten... El morfi de ahí. Bien. Dos morfi más levantado. Ponemos otro aquí. Ponemos otro en cola. Este se puede llegar a congelar. Es algo que puede llegar a pasar. Tiramos dados. Este lo bloqueamos. Seguimos tirando dados. Tenemos otro constructor. Eso es importante. Y tenemos otro de este. Que lo vamos a utilizar para... Construir... O generar más comida. Pero bueno. Hasta aquí llegamos en este... En este capítulo. Vamos a dejarlo por aquí. Y en el próximo seguramente... Generemos más dados de ciudadano. Y esperemos pasar el crudo invierno. Les dejo un saludo grande a todos. Nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 Chau.